A pocos kilómetros de Lahore, capital de la provincia oriental de Punjab, en Pakistán, se ha creado un proyecto de investigación y desarrollo para diferentes variedades de semillas de arroz híbrido con la ayuda de China. El proyecto se inició en 2014 y es llevado a cabo por Guard Agriculture Research and Services, una corporación privada pakistaní en colaboración con la compañía de agricultura de alta tecnología Yuanlongping de China. Con respecto a la tolerancia a la sequía, estas variedades se registran como si no hubiera agua. Estas variedades pueden sobrevivir y también con respecto a las que toleran altas temperaturas, pueden soportar incluso 50 grados centígrados a principios de marzo. Por otro lado, Long Chunyu, científico jefe del proyecto, dijo que el aumento en el rendimiento ha beneficiado significativamente a todos los involucrados. Cuando empezamos, uno de los agricultores rurales con los que trabajábamos solo podía ganarse la vida vendiendo pesticidas y fertilizantes. Después de aprender la tecnología híbrida de siembra y cría de arroz, ahora es dueño de una gran fábrica de arroz. El proyecto ha permitido a Pakistán desarrollar las semillas híbridas, que es la parte central de la producción. El año pasado, en el mes de mayo, Pakistán exportó alrededor de 100 toneladas de semillas de arroz híbrido a un tercer país, Filipinas. Con información de la oficina en Islamabad, Pakistán, Noticias Xinhua.